Como lo hacemos diariamente también con nuestro móvil desde las calles de la ciudad en una jornada gris que teníamos, todo el fin de semana fue gris, con llovizna, realmente con mucha humedad, pero bueno, nos vamos al contacto a ver cómo está desde exteriores con Diego Domínguez en este mediodía. Diego, ¿cómo te va? Buen mediodía, bienvenido a esta edición. Hola Hernán Omar, compañeros, buen mediodía para ustedes. Sí, aquí estamos, seguimos con el mismo cielo cerrado, cubierto, que hemos tenido durante todo el fin de semana, ya desde el día viernes. Y bueno, con lo que va quedando de los eventos del fin de semana, nosotros aquí con nuestro móvil. Bueno, el clima no acompañó del todo, pero la lluvia viene bien, así que es bienvenida, como decían ayer en el pasaje de las misas, en Colonia Viñó, tanto pedirle a María Auxiliadora, bueno, hay que ser agradecidos y acompañar también estas inclemencias de la naturaleza. Ni el mal tiempo, el clima, vamos a decir, adverso, paró a los fieles, que llegaron realmente a Colonia Viñó. Lo veíamos en la mañana, pero más a la tarde fue, Diego, por lo que tenemos entendido, mucha gente por la tarde, después del mediodía, digamos, ¿no? Sí, justo, bueno, mientras nosotros íbamos teniendo nuestra transmisión, el clima dio un respiro hasta las primeras horas de la tarde, y bueno, la gente, quienes contaban con movilidad sobre todo, aprovecharon para llegarse hasta Colonia Viñó, y bueno, dar de alguna manera el presente en esta nueva peregrinación, con, bueno, según lo dicho por la propia intendenta, algo más de 30.000 personas que llegaron allí a la Colonia, que bueno, es un poco más del 50, 60%, ¿no?, de lo que habitualmente ocurriría con un buen clima, sumado a esto también muchos fieles que eligen también, y por allí coinciden las fechas con Mailín, otra fecha muy tradicional, entonces, bueno, pero la gente igual lo va disfrutando, se va repartiendo, ahora ya no se concentra todo en un solo día, sino que mucha gente que fue en la previa, el propio sábado, aún queda todavía la misma fecha patronal, que es el próximo 24, se viene un feriado largo por delante, y si el tiempo acompaña, o en los próximos días, la gente se va a ir llegando también hacia Colonia Viñó, sobre todo para la parte más fiel y religiosa. Sí, para destacar, hiciste bien en recordar, uno cree que generalmente la festividad de Colonia Viñó es con la peregrinación y este desfile de agrupaciones gauchas que hemos visto ayer, que fue transmisión de Conel, realmente con muy buenos comentarios que hemos tenido, así que le agradecemos a la gente, que es esto, o sea, las misas, todas las misas, pero la misa central que presidió Monseñor Pedro Torres, que es el obispo de Rafaela, porque no estaba Buena Nueva, recordamos en San Francisco, que después ese es todo este desfile, de agrupaciones, de carruaje, bueno, habitualmente a María se la lleva hasta el predio del Parque Don Bosco, bueno, ayer era imposible por el clima, y también como estaba el acceso allí, pero bueno, esta introducción la hago porque uno cree que es lo tradicional, pero lo que es la fiesta patronal es justamente el 24, y es esa peregrinación que hacen también, Diego, hasta el acceso a Colonia Viñó, donde está la Virgen emplazada, desde la localidad también, eso se hace una peregrinación allí. Sí, 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 bueno, eso ya está todo programado para el próximo miércoles, donde se hará la, bueno, procesión hasta el santuario de María Auxiliadora, hasta la estatua de María Auxiliadora allí, en el monumento de ingreso a la Colonia, con las máquinas y todo el aporte del trabajo y la fuerza productiva que tiene la Colonia, bueno, una forma de agradecimiento, después de la misa se hará esta procesión, ojalá que el tiempo acompañe, y también, bueno, mezclado con algunas actividades patronales, tienen previsto un almuerzo, nos decían, también eventos combinados con el 25 de mayo, ya por la proximidad de la fecha patria, como siempre, todo sujeto al clima, pero Viñó no va a descansar, hoy ya muchos han desarmado sus puestos y demás, se acomoda nuevamente la Colonia y siguen los eventos, y bueno, incluso hasta aquí estamos viendo que en nuestra ciudad algunos vendedores y gente que estuvo allí en Viñó, siguen viaje, paran un poquito aquí en nuestra ciudad, a ver si pueden vender algo más, justo lo teníamos aquí detrás nuestro, y bueno, para seguir viaje seguramente en su vida, en su rutina, buscando otras fiestas, otros lugares. Sí, sí, para juntar para la nafta, aunque sea, para el combustible, para volver, está buena la idea. Sí, aprovechando el viaje. Aprovechando el viaje. Bueno, pero ya nos vamos a centrar también en lo que fue el festejo en Colonia Viñó, era una introducción que queríamos hacer, porque ayer estuvimos allí en la transmisión, pero bueno, la actividad no fue nada más el domingo, sino que ya arrancó en el fin de la semana pasada, y estuviste en vivo y en directo también allí en La Para, para, La Para, digo, perdón, en La Paquita, dije más yo, en La Paquita para un hecho histórico, porque el gas natural llegó a los domicilios de La Paquita, ¿no? Sí, sí, hicimos un adelanto el día viernes, bueno, ya antes de que se viniera la lluvia, allí en Paquita, donde se habilitó la primera vivienda, con, bueno, ya el gas domiciliario, en este caso fue Matías Jordano, el titular, el beneficiario, que junto a su familia, como pueden ver, ya disfrutan del gas natural, y bueno, nos había quedado pendiente una nota que hacíamos con él para preguntarle su experiencia y contarle a la gente que tenga intenciones de conectarse al gas natural, de cómo tiene que hacerlo. Está bueno, está bueno porque seguramente servirá de guía para muchas personas que tienen intención, como decís vos, de conectar el gas natural, y bueno, es el primer usuario que tiene La Paquita. Y sacarse los miedos lógicos que a veces hay con estas cosas nuevas, ¿no? Sí, cómo hacer, qué hizo con el hecho de la instalación, cómo lo financió, seguramente. Bueno, todos interrogantes. Estuviste hablando con él, ¿no? Sí, sí, hablábamos, bueno, junto con los demás comunicadores que estábamos allí en su vivienda, usurpándole un poco su espacio, pero bueno, nos contaba de esta experiencia, ¿no? De estrenar el gas natural en su vivienda. Bueno, vamos a compartir la nota. Por lo menos la pava la pudieron calentar porque se prendió el fuego, así que la pava calentó el agua. Vamos con esa nota y te agradecemos, Diego, ¿eh? Está muy bien. Gracias. Hasta luego. Hasta mañana. Hasta mañana. Sí, estamos estrenando el gas hace una semana que estamos en el gas natural. Tiene un poquito más de fuerza, el gas en la raspa, hasta el olor parece más lindo. Y bueno, no más que eso, fue el momento de eso. ¿Por qué decidiste colocarlo y seguí en el gas? No, porque estaba la hora, no le faltaba mucho, no le faltaba mucho, y bueno, mi amigo Rubén se acercó y bueno, me preguntó si queríamos colocar el gas, y bueno, nos pusimos a preguntar qué es lo que faltaba, qué es lo que había que hacer, lo que había que comprar. Y bueno, Rubén me ayudó, me acompañó, me hizo, él tenía ya los contactos, y bueno, decidimos colocar el gas. ¿Fue muy difícil para los que vienen ahora? Porque muchos tienen miedo esto, los cambios para la casa, todo esto. No, no, en mi ocasión no, porque fue algo sencillo, o sea, la de la casilla que estaba enfrente se rompió nomás en tierra, se llegó el garrofero, y la instalación era ya la que estaba hecha. Ahora tengo entendido que las casas ya nuevas, ya se han dado la interacción para abajo. Pero bueno, en caso después de querer agregar algo, me dijeron que va todo por arriba, que no hay que romper las paredes, y bueno, solamente la entrada a la casa, que es un caño de tres cuartos, una, dependiendo, de la medida que sea, para la entrada del calefactor, lo que uno quiera colocar. ¿Qué le dirías a la gente que aproveche esto, que se sumen también, que lo hagan? Sí, sí, por supuesto, sí, me parece algo, un recurso como el agua, como la electricidad, que bueno, es básico, así que me parece que sí, que se tendría que sumar, vamos a ver en lo económico, pero me parece que no, que seguramente va a ser. ¿Tenés esto, la cocina normal, otra vez que la tiene calefacción, o no? No, por el momento, la cocina nomás, la idea fue agregar calefacción, por lo menos en el comedor, y en alguna pieza. Y seguro, seguro, porque más allá de lo que cuesta la obra o la instalación, realmente la calefacción con gas natural es mucho más económica que con electricidad, con combustibles líquidos, ¿no? Y una vez que lo tenés, lo práctico, porque ya no te tenés que preocupar de que se te va a quedar la garrafa, de salir... Tenés que preocuparte si se corta, pero bueno. Se va a dar, man.